Hola, ¿cómo andan? Bienvenido a Pesca en Agua Dulce. De parte de Álvaro y mío les deseamos que terminen lindo el año y que tengan un buen comienzo del año 2024 y un muy buen año 2024 también. Y como van a ver, en esta vez no pudimos salir a pescar porque estas fechas son medias complicadas. Entonces les vamos a dejar ahí una recopilación de los mejores momentos que hemos tenido en el año 2023. Espero que les guste el video, que pasen muy lindo, feliz año y recuerden darle like y que nos sigan apoyando en el 2024. Bueno, nos vemos. Chau chau, que pasen lindo. ¡Suscríbete al canal! Yo estaba sentadita en la sombra, ya. No, pero yo me sacrifico por la pepe caramba. ¡Terrible, era apesta! No, no, pero mirá lo que es. ¡Qué bicho! Esto es un hermoso, que plato. Mirá lo que es. Un tanguillo. Mirá, acá también va para cerrarle la mano. No es labor, que pobrecito. ¡Qué bicharraco vos! Estaba loco. No, 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 no. La verdad hermosa anguilla. Una de las más grandes que hemos sacado hasta ahora. Larga. Larga, gruesa. Gruesa, todo. Robusta, linda como el pescador. Tranquila, tranquila. Ni se tragó un anzuelo ni nada. Compárala con el enano ahí. ¿Vos conoces el dedo en el pescuezo que te ahorca? La presa de alba, no, mirá que hermosa bicha. Está loco. Más de un metro. ¿Dónde tenés? Sumido dos metros. ¿Dos metros qué? No, está prendida. Lo que saqué. Ya está, estaba toreando. Bueno, ya salió una anguilla. Pensaba que era una tortuga. Yo toreando ahí, digo, esto ya está. Dale. Dios mío. Está bien. Lindo bicho. Bien anguillito. Comandero. No, no. Todo arro. No le plaga. Es todo arro que me encierro. La pesca en agua dulce. Te va a mojar. Celulares, eso no tenía, ¿no? Sí, no, una cerveza. Está medio tarde, güa. Vamos a correr. Gigante. Oh, gran tirón seco. ¿Viene? Viene. Viene, un famoso bicho. Viene grande. Viene grande. Estoramiento, güicho. Dale, dale, que te... Quedate quietito ahí, que la agarrás ahí. Me lo agarré yo. Dale, que no le quieres saltar. Aprestalo un poco. Ah, me cagaste todo, barro. Chacho. ¿Qué es lo que es? Un monstruo. ¿Qué es lo que es? Un monstruo. No me vio el... Yo me la llevo. Bueno, nada grande. Qué chulo. Ah, yo me la voy a poner. Me golpeo, güis. Se me rompió la boca. Yo me la llevo. Miren lo que es eso. Qué hermoso, güicho. Spectacular. Ya tengo que estar sucia, me voy a lavar. Salió. Salió. Esa para el cuñado, padrián. Esta para adriancito. Esta para adriancito. Miembro de pesca en agua dulce, que lo habéis contenido en algún video. De a dos, de a dos. Miren, miren, una. Y la otra. Las dos aparejo a la vez. Miren que ya lo hice hoy, José. Que la te voy a la agarre tarde. No, vamos a esto. Las dos picas a la vez. Pues sí. Dos tararelas a la vez, gente. Este. Hermoso bicho. Hermosa bicho. Hermoso bicho. Le está picando la otra. Esa no se va porque está enganchada. Acá, acá, acá. La blanca. La blanca esta no hay. Ah, esa. Perdió. Se perdió, ahí la llevó. Ah, pero me está filmando a mí esto. Ah, pues nada. Qué bicho. El bicho te lo llevó a puesta. Está filmando ahí. Ahí, ahí otra vez la boya de gordo. Vamos por la revancha. Tiene que ser una anguilla. Tiene que ser una anguilla. Lindo bicho. Bruto bicho. Semecante tararira. Semecante tararira. Qué bicho. Qué bicho. Tremendo bicho. Me mordió hasta el otro aparejo. Qué bicho. Qué es lo que es. Qué es lo que es. Bueno, esta se la dedico a Verónica de Gregori. Qué es lo que era. Para la dedicatoria para ella. Me acordé porque tiene el mismo nombre que mi hermana, si no. Qué es lo que es. Qué hermosa está ahí. Pasa el kilo, bien. Tiene el medio de andar. Con ella como pueden ver. Ahí va. Ahí devuelve. Ya que nos dejó el peido de ellos. Ahí va. Ahí va. Por vio. Ahí va. Río. Acapa que me. Bueno. Retira. Ahí. No sé qué. Pero. No sé qué. Pelea! Arriba a salir! está linda, linda bicha, linda terarir acá estamos en las grutas de la salamanca, ya que no pescamos mucho y nos corrió el agua, decidimos pasar a visitarlo, espero que les haya gustado el lugar, los paisajes la verdad que está muy lindo, ya llegamos, llega el rengo, no estaba rengo a ver, tenía que subir, esto es peligroso acá, peligroso, peligroso allí que te resbales y te vayas para abajo, ah donde yo estaba, yo estaba allí acá estamos con la segunda parte del vídeo, Eduardo ahí, lindo bicho ahí viene peleando ahí, doble un lindo bagre, un bagre y un dentudo está el dentudo el tal dentudo, mira lo que es mira en el pie del gurí y el dentudo, nada que ver al lado del mío vamos a medir, vamos vamos a medir, vamos porque no, esto termina en problemas el dentudo que sacó el hombre, contra el dentudo mío saque el mío el pichón, el pichoncito el mío si, te roba no, mirá es más ancho mirá, 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 se nota ahí pero mirá el largo, el mío mide 1,10 no, el más largo es el mío ahí está, ahí está la prueba el largo es el mismo el tuyo es más gordito el más gordo es el mío gana el mío pero el largo es el mío no, es lo mismo no, no, no es lo mismo saca, echarlo para atrás es lo mismo, es lo mismo el largo el mismo es largo no, no, porque tú y yo te acabo deseando es más ancho el mío va más allá gané yo bueno, empatamos la cosa que tenemos en la comida por si es por los bagres, Eduardo la verdad que hermoso y se ve que empieza a salir hasta ahora yo me lo felicito ahí ven la diferencia la roja se desapareció ahí viene, ahí viene una taladira ahí viene viene, viene, viene bueno, mejor taladira del día aquí está, bicho bagre bagre, miren que bagre oh, me ganó más grande que el que saqué yo ah, yo saqué tres hermoso bagre bueno, salió el primer bagre acá en la coronilla ah, voy a empezar a tirar no, 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 no yo estaba esperando a ver si Álvaro sacaba tiraba vamos a revolver vamos arriba vamos arriba esperamos un pique en aquella roja vamos a ver que está picando está ahí de vuelta ah, está cegado te pican todas en el río chiquito está picando vamos a ver si tenemos algo a ver tenía una enganchada yo voy a tener algo en el río chiquito que está picando dos taladiras a ver dos taladiras dice que tiene enganchada entonces el mío capaz de que tenga un bagre allá en el río chiquito que está sonando ah salió el bagre gente vamos a ver el mío wow miren que lindo el bicho buen río que linda el bagre si el río allá estaba tocando la campanita capaz que tiene un bagre bueno me viene llegando hasta la liga un bagre un bagre miren que va hermoso bagre hermoso bagre que hondos tajera jajaja que hondos que hondos jajaja hay que hondos jajaja que hondos jajaja el micrófono la caga ahí apareció ahí está ahí se va una tararita puede ser la primera tomasol viene oh 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 bueno miren qué ejemplazo la primera oh la record 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 qué charraco y felicitaciones gracias cámaras por favor miren lo que es eso 5 kilos fácil o más más grande que la de 5 kilos que había sacado aquella yo pensé que era chica como no para que aprecie la foto para la la cruzada qué bicharraco ahora se saca fotito había dejado otra pareja en otro tajamarcito ahí una bruta tortuga y dos lindas taradira que ya marcha para la fritanga acá bueno ya la última adrián esta meta picotea lo agarró justo tomando agua bueno ahora lo agarró bajando bueno le faltaba adrián que se matara yo la otra vez me la prendí justo agarraste la parte más gruesa de la mugre bueno no por tirar esos pozos de mierda te he dicho ahhh tirás el pozo ese caía bueno ahí Álvaro trajo una señora bicho señora de la rija pero ahí está la ira grande si se nota qué te parece no es lo que es ese bicho no es lo que es este bicho no 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 estaba prendida yo estaba jodiendo con el señuelo ahí le enganché todo y estaba yo estaba pescando tranquilo pero como siempre burichico no 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 pero esas tres kilos de azúcar no 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 digas quillaje porque fue palito vamos a tener que comprar unas ganancias mirá lo que es ese bicho no no mirá lo que es esa taradira está loco así lagunera la más grande la más grande que hemos sacado lagunera pique otra vez Eduardo la misma mirá mirá oh no sé si es taradira es grande esto es taradira despacio no te lo quezcas taradira está bien enganchada esa no sé hermoso bicho hermoso bicho mira lo que es qué hermosa taradira más chica que la mía pero está hermosa ya con esta está loco si esa se la va a donar para la suegra si esta si para la suegra mirá la tuya la burbuja mirá como pica acá está el refuerzo no sé si llegan a ver ahí el relajo que hay ahí está bien vamos a ver cómo está esto vamos a ver cómo está esto especial mirá esa de anguil la primera ni la vean la tapo ahí porque estaba muy caliente el aceite y se echamos un poquito especial esto la verdad que es un manjar te lo recomiendo la segunda la cuarta cuatro milanesas de un anguil gracias ah no voy a llegar le dije que este lugar acá siempre esta era la pasada qué pasa papá jajajaja bueno esto ya está está así está pronto ahí viene otra yo estaba dando vuelta al asado le enganché el diente jajajajajaja estoy fino ¡Ah, ya! ¡Ah, chica! ¡Ah, ya!